Si tienes más de 15 años y aún te sigues vistiendo como si tuvieras 10 Creo que necesitas quedarte conmigo durante todo este video Porque te voy a decir como dejes de vestir como un niño y vistas como un hombre Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo estoy encantado, fascinado de que puedas estar otro video más conmigo Y principalmente en este video que sin duda alguna te va a ser de gran ayuda a todos Porque todos en algún momento sin duda hemos pasado por este momento incómodo en que ya no somos niños Ya no somos esos chicuelos que íbamos a la primaria que nos manchábamos la ropa Aunque en la actualidad muchos se siguen manchando la ropa al comer Pero es por eso que el día de hoy te voy a compartir como dejes de vestir como niño y vistas como hombre Así que quédate conmigo durante todo este video Algo que sin duda alguna sin pensarlo un solo segundo te va a seguir haciendo ver como un niño Es llevar ese peinado de Benito Juárez que utilizabas en la primaria Ya no tienes 10 años para seguir peinándote exactamente igual como lo hacía tu mamá cuando te llevaba a la primaria Incluso muchos niños de la actualidad tienen mejor peinado y estilo que tú que lo sigues haciendo como Benito Juárez Entonces por qué sigues peinándote igual que cuando eras un niño como Benito Juárez Busca un peinado que se adapte a la forma de tu rostro, cabello y sobre todo tu estilo Como siempre les he dicho si no saben que peinado hacerse por el tipo de cabello que puedan tener Por el tipo de rostro que puedan tener La mejor opción es hablar con su barbero o su estilista o buscar peinados en internet que se adapten a ustedes Y ya junto con su estilista o su barbero encontrarán la mejor forma y estilo que se adapte a ti Juntos pueden encontrar la mejor solución Y ven acá, otro consejo que te quiero dar es que dejes de utilizar gel Con la cantidad y variedad de productos que existen en la actualidad Te peinas como Benito Juárez y con gel Otra cosa que me causa muchísima ansiedad es ver hombres vestidos con el uniforme de su equipo de fútbol favorito Con la mochila de su escuela, con el logo de fútbol, sus zapatos, sus carteras, sus billeteras, sus mochilas, sus relojes Todo lo utilizan con el logo de su equipo de fútbol Reloj, pulseras, collares En serio es necesario llevar a tanto el fanatismo en la actualidad Entiendo que utilicen el uniforme, el reloj, el collar, la pulsera, los zapatos, la mochila Lo que quieran Cuando va a jugar su equipo de fútbol favorito Pero cuando vas a ir al cine con tu novia también es necesario Ahora entiendo por qué los dejan o por qué siguen solteros Si ustedes hacen eso y si ustedes visten así, ya lo saben Cambia tus outfits por ropa que vaya más de acuerdo a tu edad Y que no tengan nada que ver con deportes y mucho menos tus accesorios Utiliza el corte y talla de pantalón de acuerdo a tu cuerpo Muchos hombres siguen comprando el mismo estilo de pantalón que su mamá les compraba cuando eran niños Y muchos otros solamente llegan, escogen el mismo modelo que han utilizado toda la vida O simplemente se dejan guiar por el color, por lo que sea Lo agarran, lo toman, se lo llevan y ni siquiera se lo midieron para ver cómo les quedaba Y muchos otros ni siquiera pierden el tiempo viendo un pantalón Solamente llegan, ven que se ve su talla y se lo llevan, ni se lo miden Un pantalón no debe quedar demasiado grande o demasiado aguado Como cuando eras niño y tu mamá te compraba unos pantalones, unas tallas más grandes Para que así pudiera durarte muchos más años Y no estarte comprando ropa cada año Creo que ya estás lo suficientemente grande como para poder ir, medirte la ropa Ver si te queda bien y entonces comprarla Si sigues utilizando los mismos pantalones que hace 5 años con el mismo corte, el mismo estilo Algo estás haciendo mal en tu vida Cambia esos viejos pantalones por unos con un corte moderno Pero sobre todo que el corte, el estilo, el diseño vayan de acuerdo a tu edad Deja de vestir ropa con imágenes de tus dibujos animados favoritos Entiendo, son tus caricaturas favoritas Incluso en algunas ocasiones pueden verse bien ciertas prendas con esos dibujos animados Pero en ciertas ocasiones, en ciertos momentos específicos Con ciertas prendas y que todo tu outfit vaya en conjunto Podría entenderse, podría adaptarse Pero no son prendas para utilizar todos los días y mucho menos para salir al cine Citas con tu chica O ocasiones muy importantes No es para andarlas vistiendo todos los días en todo momento Así que si tienes por ahí alguna playera con algún dibujo animado de tu caricatura favorita Selecciona muy bien y de forma inteligente los momentos en que la vas a utilizar Y los outfits o el outfit en sí que vas a estar utilizando Para que esa playera con ese dibujo animado se vea bien Pero no exageres y quieras utilizar siempre ropa con dibujos animados Pero si ya de plano no sabes que hacer Y andas muy perdido en esto de las edades Que no sabes ni que edad tienes Comienza con lo básico y fácil Outfits en tonos monocromáticos Eso mi amigos, eso es la vieja confiable Porque siempre te verás bien Y no existirán las oportunidades para los errores Así que ya sabes utilizar outfits en tonos monocromáticos Será siempre tu mejor aliada al momento de saber cómo vestir de acuerdo a tu edad Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y te hayan servido estos consejos prácticos y sencillos Que puedes empezar a implementar si es que tienes más de 15 años Y te sigues vistiendo igual que hace 5 años O sea no podemos estar vistiendo igual que hace 5 años Incluso aunque tengas 20, 25, 30, 35 Hay que ir avanzando Y sin duda alguna la ropa, los outfits Los podemos expresar con juventud Pero no exageren tampoco que os queríamos ser niños Y eso es muchachón que si te gustó este video Y sobre todo te sirvió dale like No olvides también suscribirte aquí a mi canal Porque aquí hay contenido de todos, para todos Y esa campanita es muy inteligente Y muy importante que la actives Porque te va a mandar la notificación en el celular Deslizas y vienes inmediatamente a ver mi nuevo video Y comentas para ser parte del ejército de muchachones de hueso colorado Recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que tengo aquí abajo en la descripción Tengo twitter, facebook Pero mi red social favorita y donde te puedes inspirar en todos y cada uno de mis outfits Es en instagram Así que véate una vuelta por ahí Para que sepas como podrías estar vistiendo tu en los próximos días Inspirarte en los outfits Tomar alguna idea por ahí de algún outfit color Prenda que te haya gustado Así que ve y sígueme ahorita Y dale like a todas mis fotografías Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck